¡Aaah! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a estrellar, chicos! ¡No sé conducir! A ver, lo intento, lo intento, lo intento. Estaba yendo a comprar una boleta para el zoológico y voy a llegar hasta mi casa. ¡Cuidado, Cata! ¡Aaah! ¡Ay, arrolla a Pami! ¡Pami! ¡Qué le hiciste! ¡La pobre Pami! ¿Dónde vivo? ¿Dónde está? ¡Qué bien, qué Pami! ¡Métale en el arroz! ¡No, no! ¡Qué bien que Pami se estaba ahí! ¡Me ayudó a frenar! ¡Iba sin frenos! ¡Es mi moto! ¡Cállate! Oye, si te quieres tardar más, ya estaba dormida. ¿Tardarme más en qué? ¡Si yo solo fui a comprar esta boleta de zoológico! ¿Y ustedes tienen ahí ustedes? Sí, habíamos dicho hoy que íbamos a ir al zoológico, amigas. ¡No! ¡No vamos a hacer eso! ¿Qué? ¿Cómo que no íbamos a hacer eso? Sí, clarito en el mensaje de Catanuncia está que hoy íbamos a ir al zoológico. ¡Hoy el día 7! ¡No! A lo mejor te confundiste con comer en el zoológico, porque yo quiero comer afuera. Yo quiero ir al buffet más importante de todas las ciudades distintas, para que puedas recoger tu comida. Y tiene un montón de variedad. ¿Y saben lo que tiene? ¡Tortitas de chocolate! Bueno, pues sí, el cartito de chocolate. No, pero... No, recuerden que yo les había mandado la promoción de los tickets para ir al parque de diversiones. Aparte Disney, pues es muy barato y... ¿Qué? ¿Disney? ¿Vamos a ir? ¡No! ¡No es barato! O sea, Pamis, tengo 32 baros. ¿Cómo crees que voy a ir a Disney? Pero, ¿tú cuánto traes, Cata? Eh, pues yo tengo poquito, la verdad. ¿Un dólar? Pues yo nada más traigo para mi entrada, pero yo no tengo para ir al zoológico ni para ir a comer. Bueno, sí tengo, pero no, no voy a gastar. Pero, ¿cómo que no vas a gastar, Pamis? Por favor, si yo ya compré mi tiqueta y lo tengo aquí en mi mano. No, Juancho. ¿Por qué? Que lo compres, Cata. Es que eso no me alcanza para ir a comer. Cata, no se no te preocupes, yo te pongo algo más de dinero para que puedas ir a comer, pero... Pero... Es que a mí me apetece ir a comer. Pero, pero, a ver, ¿podemos ir al zoológico y el otro sábado o el otro domingo? No, mira, fíjate, no, mira, mejor yo tengo un plan, ¿qué les parece si mejor vamos a Disney? Ahorita vamos al aeropuerto, compramos boletos y viajamos y ya, y nos divertimos. Pero es que la semana que viene tengo que estar, porque si no, tengo que entregar unos exámenes. Solo tengo para ir a comer y ya. O sea, pero es que lo que está diciendo Pamis es zoológico. ¿Cómo vamos a ir a Disney? Me tocaría vender mi motoneta y me la compré hace como 36 años. Mírenla, todavía sirve. Pues yo no presto dinero. Pero, ¿cómo que no prestas dinero? Oye, es verdad, puedes prestarnos para ir a Disney. Préstanos, préstanos. Pero, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Cuancho me debes un chorro de dinero y Cata también? Que la vez pasada me pidió que para hacer un pastel, para enamorarte y que no, no, ya no los voy a prestar. ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver. Yo tengo una idea. Miren, vamos a hacer algo. Yo puedo vender mi moto e ir a Disney. Pero, quiero hacer todo esto legal. Para que los tres tengamos... Déjala ahí. Baja, la Cata anuncia. Deja mi moto por ahí. No la vamos a vender aún. Escúchenme lo que voy a decir primero. Miren, lo que yo quiero decir es que tengo una manera de hacerlo legal. Tengo una manera de elegir a qué lugar vamos a ir. Si a Disney, que en los sueños de Pamis vamos a ir porque no tenemos dinero. A comer un alzológico. ¿Ok? Pero tenemos que hacer algo legal. Escúcheme, tenemos que hacer algo legal. Síganme por aquí. Por aquí. ¿Ahora con qué vas a salir, Juancho? No, voy a salir con nada raro. Por favor, vengan para acá. Síganme. ¿Ok? Miren, tengo solo dos pantallas porque la otra se me perdió. ¿Ok? Pero no pasa nada. A ver, en una podemos dividirla para que esté Cata y para mis juntas. Y en esta voy a estar yo solito. ¿Ok? Súbanse aquí. Vengan. Vamos a jugar un jueguito. A ver, súbanse. A mí, súbete. ¡Hasta para allá! Ahí está, perfecto. Ok, pues vamos entrando. Roblox. No, 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 no. ¿Cata? Qué asco. ¿Pamys? Disculpen, es que estaba cantando la canción de Peach. Cata quedó impresionada. Solo me está mirando. ¿Qué te anuncio? ¡Cata! Quedó anonadada de lo horrible que cantas, Juancho. ¿En serio? ¿Qué canta tan horrible? Está en silencio. Mira. Juancho, estoy decepcionada. ¿Pero por qué? Si canta horrible. Es más, se la voy a volver a cantar. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Me he apartado! Bueno, ya, 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 ya me paro, ya me paro. Pero... ¡Vá, te canelo! Miren, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que... Para lo que vine... ¡Bájate de ahí! ¿Qué te va? ¿Me bajaste para cantarla tú o qué? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Es más, vamos a lo que vinimos y ya está, ¿ok? Miren, chicas, les voy a enseñar. Este es un típico juego de la botella en Roblox, ¿ok? Entonces, a la persona que le caiga la botella es a la persona que le vamos a hacer caso, ¿ok? Ok. Ok, aunque no vamos a hacer nada de prueba antes, ¿no? Bueno, puede ser una prueba, pero todo el mundo dé aquí un like para que le toque guanchísimo. Ahí voy. ¡Va a tocar en mí! A la una, a la dos y a las tres. ¡Va girando! ¡Oh, wow! ¡A por mí! Menos mal era de prueba. Menos mal era de prueba, ¡santa madre de ti! Este ya es válido, este ya es válido. No, dijimos que era de prueba. Dijimos que era de prueba. Ah, bueno, ok. Ahí voy. Yo digo que hagamos otro de prueba con una pregunta de verdad para que sí nos vuela. Ok, uno de prueba como si fuera verdad o reto. A ver. Ok. A ver a quién le toca. ¡Way! ¡Hora, hora, hora! ¡Cata Anuncia! Voy a hacerle una pregunta. ¡No! Así no funciona. Es Catanuncia de verdad o reto. Te tocó a ti. ¿Eh? Sí, te tocó a ti el reto, ya nos quería echarle el pato a nosotros, Pamis. Pero, pero, o sea, entonces, ok, entonces, si le toca a Pamis es porque ganó el viaje, pero si me toca a mí es porque me tiene que hacer la verdad o reto. Sí, pero, pero fue, es que fue la prueba, lo dijiste tú, Catanuncia, y mira, ya moviste la botella. Bueno, Catanuncia, pero por favor, Catanuncia. ¡Pásame la botella! Bueno, Catanuncia, te reto a que toques la canción de Pichos con las nalgas. ¿Acaso no lo viste venir? Pero en el piano imbécil. Bueno, ya, mucho, 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 ya, ya, ya está, ya está, vale, vale, perfecto. Bueno, otro verdadero reto, otro verdadero reto antes de ponernos serios. ¡Vale, Catanuncia! ¡Gané! ¡Sí, sí, vamos al zoológico! ¡No, te toca a mí! Bueno, es verdad, ¿qué reto me ponen? A ver. Quiero hacerle una pregunta. ¡Ok! ¡Pregúntale, Catan! ¿Qué? ¿Qué me ibas haciendo el otro día que no me respondía a los mensajes, pero estabas en línea? ¡Qué tanuncia! Dime la verdad. ¿Pero qué día fue? ¡Ayer! ¡Ay, Dios mío! Estaba hablando con Pami de lo anormal que era. ¡No, seas mentiroso, Juan! ¡No! ¡Se miente! ¡Se miente! Bueno, les voy a decir la verdad. Lo que pasa es que últimamente me quedo dormido mucho tiempo y como soy un anciano, entonces a veces me quedo con la lab prendida y la lab sale que estoy en línea en WhatsApp, pero no sé, es mi edad. ¡No se rían! ¡Está viejo! ¡Salón, calvo! Bueno, ¿saben qué? Otra, otra más, otra más. A Pami le va a tocar porque le toca. A ver, a la una, a la dos de las tres. ¡Wow! ¡Pami! ¡Dime aquí a mi lugar! ¡Pami! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Le tocó! ¡No, se siguió girando, se siguió girando! ¡Vamos! ¡Deja de patearlo! ¡Pami! ¡Ya tocó Pami! Me volví a meter aquí. ¿Pami, verdad o reto? Ah, reto. Ok. Te reto a que me consignes a mi cuenta bancaria 36 millones de dólares. Inteligente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo que? ¡Salve a verdad! No, no puedes cambiarlo. Sí, aquí hice. Puedes cambiar si no te gusta el reto, ¿ves? Bueno, está bien. A ver, Pami. Escúchame. Te, te, te... ¡Juancho! ¡Algo bien, Juancho! Ok, te digo la verdad. Te quiero preguntar la verdad, ¿ok? Sí. Tú, Pami. Sí. Estás enamorada. ¡Ah! ¿Hermano? ¡Que ya sabemos quién! ¡Sí! Pero, ¿y si les digo qué van a hacer? ¿Hermano? Nada. Nada, sí va a quedar acá en el juego. Oye, lo que se quede en verdad, el reto se quede en verdad. Sí, los chicos no van a comentar nada, ¿verdad, chicos? Está poniendo... No, nosotros no diremos nada, ¿viste? Cuéntate, ¿te gusta a mi hermano o no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Qué asco! ¡Bien! ¡Juancho, Juancho, Juancho! ¡Pero! ¡Pero que no le vayan a decir sus suscriptores ni nada! Ok, que no le digan a mis suscriptores. Pero bueno, ahora sí. Se viene el tiro bueno, amiga. ¿Qué te pasa a la botella? ¿Qué dices? Ok, tres, dos, uno. ¿Ves si vamos al Zoológico a dónde? ¡Vamos a comer o a Disney! ¡Vamos a Disney! ¡Al Zoológico! ¡Sí! ¡Me gané! ¡Gané! 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 ¡Pero! ¡Gané! ¡Yo con el apre que tengo! ¡Pero yo no entiendo cuál! ¡Juancho! ¿Tú? ¿Qué? Yo no entiendo cuál es la necesidad de ir a un Zoológico si aquí te tenemos a ti de animal? ¿Verdad que tú? ¡Animal! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela se cae de un animal! ¡Y me cae mal! ¡Tú abuelos! Miren, miren, miren. Yo he ganado de la manera mejor posible. Yo no he hecho ningún tipo de trampa y he puesto las mismas probabilidades en todos nosotros. ¡Hemos cumplido los retos! ¡Hemos hecho todo lo que le hemos pedido! Y Pamis, perdón, ha aceptado que le gusta a mi hermano. ¡Hermano! ¡Dolar! ¡¿Cuánto?! ¡No! 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 ¡Ya se queda en la botella! ¡Ya se queda en la botella! ¡Sí! Es como cuando vas a Las Vegas. ¡Ay, tú eres pobre! ¡No has ido! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso tuvo que doler! ¡Dolar! ¡Dolar! ¡No! ¡No estoy jugando! ¡No me voy a contar! ¡No me voy a contar! ¡No me voy a contar! ¡Le voy a contar a mi hermano! ¡No, mira! ¡Es más! ¡Te voy a regalar dinero para que te compres lo que quieras en el zoológico! ¡Andale! ¡Qué! ¡Dinerito fresco! ¡De Cata! ¡También para Cata! ¡Muchas gracias, Pamis! ¡De verdad! ¡Muchas gracias, Pamis! ¡De verdad! ¡Pamis! ¡Es para Cata! ¡Eso, chiquita! ¡No tenías que hacerlo, Pamis! ¡De verdad! ¡Es que eres muy buena gente! ¡Eres una amiga, pero increíble! ¡Me dio casi que no ve! ¡Cien baros! ¡Ciento cuatro baros! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se nota que hoy invitan los tacos, Pamis! ¡Sí! ¡Carne asada! ¡Uh! ¿Cata? ¡Mi moto! ¡Estrusión! ¡Bueno, chicas! ¡Yo me voy a ir en mi moto! ¡Cuídense! ¡Nos vemos en el zoológico! ¡No! ¡Guancho! ¡Ni da a tu moto nada! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Voy a llegar primero que ustedes al zoológico! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vámonos, Cata! ¡Y déjalo! ¡Esperen! 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 ¡Esperen, por favor! ¡Voy a ser el último en llegar al zoológico! Pero bueno, no pasa nada Dejen todo el mundo un like Si les gustó el video Y quieren más videos así También no olviden suscribirse Y también suscríbanse en el canal De mis amigas hasta abajo En la descripción Me estoy muriendo de hambre Y recuerden que fui guancho Y hasta luego ¡Ey, agarro nitro! ¡Agarro nitro en la moto! ¡Ah, Cata! ¡Voy por ti! ¡Atropelle a una rata! ¡Atropelle a una rata! ¡Uy, un tetero! ¡Allá voy! ¡Suscríbete al canal!